Dale, abrázame otro rato Déjame, te soy sincero Tiene tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera Quieres llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieres pasar Quiero hacerte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieres pasar Alentando patas, te ahogas No, 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 no